Amigas, amigos de Viña, esta noche, esta noche, comprendo. Que ustedes, lógicamente, están la mayor parte desde las 4 de la tarde o las 5, ¿verdad? ¿Sí? Lo comprendo. Pero a la vez, me extraña mucho. Puesto que los encuentro un poco así, flojos. ¿Qué pasa? Es que, ya que estamos en el final del festival, ¿van ustedes a estar débiles? ¿Sí o no? Vamos a ver si es cierto lo que dicen. Los invito a todos a cantar conmigo algunas canciones que creo que ustedes conocen. Pero cuidado, con toda la fuerza que hay aquí en Viña del Mar esta noche. ¿Sí o sí? No escucho. Empiezo a escuchar a... A ver los de aquí adelante, venga las manos. Vámonos. Los de atrás. Los de ahí arriba. Los de los árboles. Allá arriba. Todo el mundo con las manos arriba, pues que los quiero ver para que cantemos todos. Una muchacha y una guitarra para poder cantar, esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Eso es. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cada cielo sobre ese suelo en el que yo nací, no quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Voy yo a estar en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que hacía el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar, esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. ¡Vamos! ¡Fuerte! Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Esto se está poniendo bueno. Pero creo que todavía me falta un poco de salsa. ¡Atención! Vamos a poner en funcionamiento nuestro termómetro. A ver cómo andamos de clima, ¿sí? Este es mi termómetro. Aquí está. Si ustedes, si todos ustedes comienzan con el ritmo, con las palmas y van subiendo, se va a crear una corriente eléctrica entre ustedes y nosotros. ¡Sí! ¡Vamos a probarlo! ¡Vámonos! ¡Venga las manos! ¡Vámonos! ¡Atención! Ya empieza a venir. ¡Sigan! ¡Sigan para que suba! ¡Venga más! ¡Y más! ¡Preciso más! ¡Venga más fuerte! ¡Venga! 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 Y ahora, atención a no aflojar, ¿eh? ¡Vámonos! Rosa, 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 tan maravillosa como blanca, rosa, como flor hermosa, tan bueno me condena a la pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me cae un siento porque eres de santo solo a ti. Rosa, 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 rosa que mi amor se muera, ya lo ha dejo delicioso, mi amor, ni warme tío por ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pides que mi amor se muera, y el88, mi amor, ni warme tío por ti. Ay, Rosa, dame todos tus sueños, coño, de tu amor lo quiero ser, dame, de tu amor las heridas, vida, punta mías de veras. Rosa, Rosa, porque no te quieras, pero tú nunca pidas mi amor, te mongas y algo a la mejoría. Oh, vine yo por ti. Ay, Rosa, Rosa, que loca y bien, pero nunca me pones el amor en su lugar a la mejoría. Oh, vine yo por ti. Oh, vine yo por ti. Oh, vine yo por ti. Ay, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa. Rosa, Rosa. Rosa, Rosa. Sandra, estrella invitada al décimo sexto festival de la canción de Viña del Mar. En esta noche ve clausura a través de la Televisión Nacional de Chile y sus 54 estaciones desde la Quinta Vergara. Muchas gracias. 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 Gracias.